El proyecto va avanzando, se tiene pronosticado que este proyecto, lo que es la planta, pues está dividido en varias etapas, lo que es la planta se concluye en junio del 2018. Así lo confirmó el director regional de la zona sur del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, Guillermo Sánchez. La construcción de la planta potabilizadora era la segunda fase de un proyecto que comenzó en el 2014 la institución, con el fin de resolver los problemas de abastecimiento de agua potable en Pérez Celedón. Esta nueva planta potabilizadora proveerá 150 litros de agua por segundo. También en la institución se trabaja en la construcción de un puente aéreo cerca del puente Los Gemelos. Estaba para realizar a la par del puente general que se llevó el río por el asunto de la tormenta, ahí venía un puente aéreo, para ahí se iba a colocar la tubería, una tubería importante. Sin embargo, ahora por este daño que ocurrió, hubo que rediseñar de nuevo, se está analizando dónde se va a rediseñar ese paso aéreo que lleva una tubería. Y el otro punto es la captación y un desarenador y conducción a la planta. Entonces eso se pronostica que este proyecto en conjunto, todo estaría, digamos, tendríamos que operarlo, yo calculo que en el 2019. ¿Por qué faltan también esos dos proyectos? Como parte del proyecto y como un compromiso de la presidencia ejecutiva de la institución con la Asociación Proactivación del Cantón, se está construyendo un tanque de mil metros cúbicos en barrio San Luis. Usted ha sido muy paciente, ha tenido un gran ayudado en eso, pero gracias a Dios hemos trabajado, inclusive estamos haciendo un tanque de mil metros cúbicos, que ustedes lo pueden ver ahí en la planta San Luis, aquí arriba, que fue un compromiso que adquirió la presidenta ejecutiva con la comisión de la municipalidad y la Asociación Proactivación, Proactivación Pérez Celedón, que ha estado reunidos, cada mes se reúne con ellos y ese tanque se adelantó, que no estaba para este año y se adelantó, está para terminar en marzo de este año. Si Dios lo permite, vamos a adelantar. La intención es que este proyecto esté concluido en el 2020. Ya se han construido, ustedes han visto el tanque de almacenamiento de mil metros que se construyó allá en la altura de Daniel Flores y se hizo otro de 350 por donde está el cementerio también del lado de Daniel Flores. Este, aparte de ese, se hizo este que ya está concluyendo, si con la empresa Turbina. Y ese sería, digamos, terminaría este proyecto para, ya en el 2020 estaríamos operando este sistema. El proyecto contempla tres etapas. Dos de ellas ya están listas. Se trata de la sustitución de un tanque en la trocha y palmares, además de la línea de conducción de la planta al tanque, sumado a ello la instalación de tubería de conducción. La tercera etapa es la construcción de esta planta potabilizadora. También quedaría pendiente la captación, proyecto que está actualmente en elaboración de carteles. Los recursos de la ampliación del acueducto provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica.